Esos amores tan amados, tan queridos, que yo he ganado y otras veces he perdido. Amores sin medida son parte de mi vida, difícil es vivir sin recordarlos. Esos amores del presente y del pasado, que sus caricias en la piel nos han dejado. Que el corazón no olvida, por más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante, los conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también los he tenido.